Hola, bienvenidas a mi canal RossGurumi. Iniciamos el quinto personaje de la colección de Mario, que en este caso viene siendo Yoshi. Es el quinto personaje que vamos a estar realizando. Antes de comenzar, por favor, no olviden de suscribirse a mi canal, de activar la campanita, regalarme su like y de compartir. Vamos a comenzar. Ok, en esta ocasión vamos a empezar con la cabecita, ¿sí? Vamos a iniciar con la cabecita y para eso en la primera vuelta vamos a hacer un anillo mágico vamos a hacer anillo mágico, que esta va a ser la primera vuelta, ¿sale? Vamos a comenzar con los dos borditos que trae la cabecita en la parte de arriba y vamos a comenzar realizando un anillo mágico de 8 puntos bajos. Terminamos la primera vuelta, la segunda vuelta vamos a hacer aumentos. Vamos a hacer 8 aumentos, que nos va a dar un total de 16 puntos bajos al final de la vuelta. Terminamos la vuelta número 2. En la vuelta número 3 vamos a hacer un punto y enseguida un aumento. Nuevamente un punto y enseguida un aumento. Y así nos vamos a ir todo alrededor de la vuelta. Al final de la vuelta vamos a tener 24 puntos bajos. Terminamos la vuelta número 3. Ahora vamos a realizar de la vuelta número 4 a la vuelta número 7. Vamos a realizar un punto en cada punto de los 24 que tenemos. De la vuelta 4 a la vuelta 7. Ok, ya llegué aquí a la vuelta número 7. Y aquí, chicas, lo que vamos a hacer es hacer otra pieza igual. Porque van a ser las dos partes que son de los ojitos de la cabecita, los dos cuernitos que tiene. Y ya aquí vamos a juntar las dos piezas. Vamos a juntar las dos piezas. Vamos a ver si así nos saldría bien. Y vamos a realizar un punto bajo en cada punto bajo de los... Cada pieza es de 24 puntos. Si juntamos los dos y hacemos un punto en cada punto nos va a dar un total de 48 puntos bajos. Entonces vamos a juntar. Y esta vendría siendo la vuelta 8. De un punto en cada punto total, 48 puntos bajos. Terminamos nuestra vuelta número 8. Ahora, en la vuelta número 9 vamos a realizar 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y enseguida un aumento. Y esto lo vamos a realizar todo alrededor de la vuelta. Vamos a tener un total de 56 puntos bajos. Haciendo 5 puntos, un aumento. Terminamos nuestra vuelta 9. Ahora vamos a realizar la vuelta 10. Realizando un punto en cada punto de los 56 que tenemos. La vuelta número 10. Terminamos la vuelta 10. Vamos a realizar la vuelta 11. Igual. Un punto en cada punto de los 56. La vuelta 11. Llevamos ahorita la vuelta 10. Y esta vuelta 11 de un punto en cada punto. Terminamos la vuelta 11. Terminamos la vuelta 11. Vamos a realizar la vuelta 12. Igual. Un punto en cada punto de los 56 que tenemos. Entonces, llevamos la vuelta 10, 11 y la vuelta 12. Terminamos la vuelta 12. Vamos a iniciar la vuelta 13. Igual. Un punto en cada punto. Así les voy a ir diciendo hasta qué vuelta vamos a hacer. De un punto en cada punto. Ok, chicas. Lo vamos a hacer hasta la vuelta 16. Hasta la vuelta 16 vamos a estar realizando de un punto en cada punto. La vuelta 17 vamos a realizar 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y una disminución. Y así lo vamos a hacer todo alrededor de la vuelta. Ya al finalizar la vuelta vamos a tener 48 puntos bajos. Terminamos la vuelta 17 con 5 puntos disminución. La vuelta 18 vamos a hacer un punto en cada punto. 1, 2, 3, 4, 5 y una disminución. De los 48 que tenemos. Sí, la vuelta 18. Nada más. Un punto en cada punto. Terminamos la vuelta 18. En la vuelta 19 vamos a hacer 4 puntos. 1, 2, 2, 2, 3, 4 y enseguida una disminución. Y así lo vamos a hacer todo alrededor de la vuelta. 4 puntos, una disminución. Terminamos la vuelta 19 con 4 puntos, una disminución. Miren, vamos a ir rellenando poco a poquito. En la vuelta 20 vamos a hacer un punto en cada punto de los 40 que tenemos. La vuelta 20 realizando un punto en cada punto. Terminamos nuestra vuelta 20. Vamos a realizar la vuelta 21 realizando 3 puntos, 2, 3 y una disminución. Es 1, 2, 3 y una disminución. Y así nos vamos a ir todo alrededor de la vuelta. Al final de la vuelta vamos a tener 32 puntos bajos. Terminamos nuestra vuelta 23 con 2 puntos, una disminución. Perdón, 1, 2, 3. Perdón, terminamos la vuelta 21 con 3 puntos. A ver, déjame checar, chicas. Sí, 3 puntos, una disminución. Y tendríamos en total 32 puntos bajos. En la vuelta 22 vamos a realizar... Se me zafa este. Vamos a realizar un punto en cada punto de los 32 que tenemos. La vuelta 22. Terminamos nuestra vuelta 22. Un punto en cada punto. La vuelta 23 vamos a hacer 2 puntos y una disminución que nos va a dar un total de 24 puntos bajos. 2 puntos, disminución. Todo alrededor de la vuelta. Terminamos nuestra vuelta 23. La vuelta 24 vamos a hacer un punto y una disminución. todo alrededor de la vuelta 23. Al final de la vuelta vamos a tener 16 puntos bajos. Terminamos nuestra vuelta 24. Realizando un punto y una disminución. Aquí nosotros vamos a cortar larguito porque después vamos a coser al cuerpo. Vamos a acabar de rellenar bien nuestra cabecita. Y así nos quedaría la cabecita de Luigi. Vamos con las siguientes piezas. Chicas, antes de comenzar la siguiente pieza van a darle una vuelta más que sería la vuelta 25. Realizando un punto en cada punto de los 16 que tenemos. La vuelta 25 va a llegar hasta ahí porque yo la dejé en la vuelta 24 realizando un punto y una disminución. Ustedes van a darle otra vuelta que es la vuelta 25. Y van a hacerle un punto en cada punto de los 16 que tenemos, ¿sí? Uno. Vamos a darle una vueltita más. Ahora sí, miren, yo ya le hice la última vuelta de 16 puntos bajos. Ahora sí, vamos con la siguiente pieza. Ok, ahora vamos a hacer los bracitos. Para los bracitos vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta número 2 vamos a hacer un punto y un aumento. Que al final de la vuelta nos va a dar un total de 9 puntos bajos. Terminamos la vuelta número 2. Ahora vamos a realizarla. De la vuelta número 3 a la vuelta número 6 vamos a realizar un punto en cada punto de los 9 que tenemos. De la vuelta número 6 vamos a hacer un punto en cada punto. Y así vamos a hacer un punto en cada punto. Y así vamos a hacer todo alrededor de la vuelta. Y así vamos a hacer un punto en cada punto en cada punto de los 6 que tenemos. la vuelta 8 y la vuelta 9. Y así terminamos nuestra última vuelta de los bracitos. Vamos a cortar largo para coser al cuerpo. y así nos tienen que quedar los bracitos, los bracitos los podemos rellenar 1, 2, 3, 4, de la vuelta 4 hacia abajo y de este van a realizar uno más para que sean los dos que vamos a ocupar y en este video realizamos lo que viene siendo la cabecita y los bracitos para la próxima vamos a hacer las piezas que faltan, hasta luego que tengan una excelente tarde ahora con color rojo vamos a realizar los picos que tiene atrás de su cabecita para eso vamos a realizar un anillo mágico que va a ser la primera vuelta anillo mágico de 6 puntos bajos terminamos la vuelta 1, en la vuelta 2 vamos a hacer un punto y un aumento todo alrededor de la vuelta 1 punto 1 aumento al final de la vuelta vamos a tener 9 puntos bajos la vuelta número 2, terminamos la vuelta 2, en la vuelta 3 vamos a hacer un punto y un aumento perdón en la vuelta 2 vamos a realizar, terminamos la vuelta 2, un punto y un aumento en la vuelta 3 vamos a realizar, terminamos la vuelta 3 de un punto en cada punto de los 9 que tenemos en la vuelta 4 vamos a hacer 2 puntos y enseguida un aumento y así vamos a hacer todo alrededor de la vuelta 2 puntos, un aumento al final de la vuelta vamos a tener 12 puntos bajos terminamos la vuelta 4, 2 puntos, un aumento la vuelta 5 vamos a realizar un punto en cada punto de los 12 que tenemos terminamos la vuelta 5, en la vuelta 6 vamos a hacer 3 puntos y enseguida un aumento y así nos vamos a ir todo alrededor de la vuelta 3 puntos, un aumento al final de la vuelta vamos a tener 15 puntos bajos terminamos, terminamos la vuelta 6, en la vuelta 7 vamos a realizar un punto en cada punto de los 15 que tenemos y esta va a ser la última vuelta vamos a cortar ahorita hebra y de esta vamos a realizar otros 2 más porque van a ser 3 piezas las que vamos a ocupar de estos 3 piquitos en total van a ser 3 picos, entonces ya realizamos este que es el primero vamos a realizar 2 más para que sean los 3 que vamos a ocupar así cortamos y en este video realizamos estas 3 piezas lo que viene siendo la cabeza, el piquito y los brazos de este van a realizar 1 más y de este 2 más para que sean los 3 y las 2 piezas que vamos a ocupar espero y les esté gustando y lo vayan a realizar, hasta luego que tenga una excelente tarde ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!